La Virgen de Andacoyo Una rica historia que merece ser contada, una gesta de gente noble que desafiando a las montañas y al clima, cuando no existían caminos, le construyó el templo a la Virgen y le encomendó la protección de su pueblo y de su gente. La Virgen de Andacoyo La Virgen de Andacoyo Y algunos le piden salud, bienestar para la familia, sobre todas las cosas también le piden la seguridad en nuestra familia. Vivimos una sociedad a lo mejor muy golpeada o a lo mejor muchos momentos tristes que han vivido y bueno, la gente viene a pedir, viene a pedir, la gente tiene mucha devoción a la Virgen y la gente se acerca, se acerca a esta pequeña comunidad para rendirle su homenaje. Y algunos también agradecer, yo bien decía recién, vienen a traerle el obsequio de su pelo, a lo mejor un manto hecho refaccionado por ellos, flores en agradecimiento a la Santísima Virgen. Yo creo que mucha gente se ha acercado estos días a esta fiesta popular de la Virgen de Andacoyo a darle gracias y solamente a pedir el bienestar como familia, como persona y como hombres también. ¡Gracias! Yo creo que desde el punto de vista religioso es lo que mueve la fe, la fe del pueblo, la fe de la persona y la fe de las familias también. Porque no solamente con una persona en sí, sino también mucha devoción de la familia. Hemos escuchado muchos testimonios muy bonitos de la gente, mucha sanación, muchos pedidos a la Virgen. Y yo creo que es lo que trae hoy a este pueblo, a este pequeño pueblo de Vinchina y al Alto Jagüé, es la devoción y el agradecimiento de los milagros. La gente también, desde la devoción popular, dice que la Virgen es muy agradecida y sobre todas las cosas, cumple mucho las promesas de los fieles. Y también que dicen que la Virgen, si no cumplimos la promesa, se enoja con nosotros también. Pero yo creo que eso también es una devoción popular, no quiere decir que la Virgen se enoje. Sobre todas las cosas, pedirle a la Virgen es pedirle el bienestar como familia, como persona también. Entonces yo creo que la devoción es una devoción popular, una devoción del pueblo y de manera especial una historia para este pueblo. Yo creo que la fiesta de la Virgen de Andacoyo es una fiesta única en el departamento de tanta convocatoria de fieles. Yo creo que eso manifiesta de manera especial los milagros y el amor de la Virgen para con su pueblo. Ella llegó un 29, en el año 29 ha llegado ella acá. Se pueden sacar la cuenta, nos quieran solamente prácticamente 13 años a 14 años para que sean los 100 años de la llegada de la Virgen de Andacoyo a Cajahue. Para mí es un orgullo. ¿Por qué? Porque son las fiestas tan nombradas dentro del Valle del Bermejo y dentro de la provincia también. Porque la fiesta de Andacoyo está ubicada en el tercer lugar de las fiestas patronales. En primer lugar está San Nicolás, en segundo el niño de Hualco y nosotros los jaguelinos tenemos a ella. Hace poquito fue a la provincia de La Rioja a representar todo, pero no era por ella, por la Virgen, sino por el baile de los chinos. Representar la música y los bailes indígenas. Y estos son los únicos bailes conservadores dentro de la provincia y dentro de la región. Los bailes de los chinos están autenticados como bailes originales de los, en este caso, vendirse de los indios. Los bailes de los chinos están autenticados como bailes originales de la provincia y dentro de la provincia y dentro de la provincia y dentro de la provincia. Dirán, ¿qué son los chinos? Los chinos son esclavos de la Virgen. Hace poquito hemos incorporado a las chinas, son mujeres. Los chinos, como la Virgen de Andacoyo es protectora de los mineros, en Chile fueron descubiertos por los mineros. Eran indios mineros. Los chinos tienen su vestimenta propia. Tienen un gollito. Este gollito es hecho de cartón, ¿no es cierto? Cartón. Y acá se cuelgan varios objetos como ser anillitos, pulseritas. Y que cuando baila el chino, al saltar, pega esto y hace ruido. Y el mismo ruido que hace este cartón es el ritmo que hacen el baile. Este vendría a ser el gollo del minero. Acá adelante lleva un espejo. El espejo, ¿qué tienen los gollos del minero adelante? Tienen la lamparita de carburo. Entonces, el espejo significa la lamparita de carburo. También el chinito o el chino lleva un pañuelo. Este pañuelo es acá donde se junta la mina. Esto lo lleva en las espaldas. Ahí junta la mina. Además lleva un peto. Un peto es una faja que va en el cuerpo. Y ahí es donde va puesto todos los instrumentos del minero. Ahí va la hacha. Lleva todo lo que se rompe de la mina. Va puesto en ese peto. Lleva una banda color argentina que significa que es argentino. Bueno, tiene una flauta. La flauta es hecha de caña que al soplar tiene un ruido. Entonces, de ahí trae, hay unos chinos que usan, unos usan flauta y otros usan tamborcito. Los tamborcitos al pegar, hace tun, tun, tun. Entonces, el ritmo de la flauta, la flauta, el tambor, el ruido de las cosas que llevan la cabeza, hacen un baile. Entonces, ¿bailan como quién? Como los indios. Porque los indios fueron los que le han encontrado a la Virgen de Andacoyo. Entonces, ya hacen distintas figuras. Y bueno, ¿para qué bailan? En agradecimiento. A veces porque cuando nacen nuestros hijos, nosotros las mamás, ¿qué hacemos? Pues ofrecemos a la Virgen. Entonces, yo te lo ofrezco a mi hijo, como chino, para que sea esclava de ella. ¿Y cómo le voy a hacer la devolución a ella? Bailándole. Se han incorporado a las chinas. Hay chinas que bailan y hay chinas que no. Las chinas que no bailan están custodiando a la Virgen de Andacoyo. La Virgen de Andacoyo La Virgen de Andacoyo